Toca el ciclón, toca, va para Medina. Medina la sacó para la bomba del gringo. El gringo prefiere primero con Oscar Arias. Centro de Arias, segundo palo. Se pasó Leo Díaz. El gringo. Ay, gringo, amigo. Terrible bot, amigo. El gringo se imaginó el póster con la tijera. Y la realidad le dice que hay saque de arco para River. Bueno, primera chance clarísima de San Lorenzo que encontró este centro desde la derecha. El mal cálculo del arquero, que quedó a mitad de camino. La baja Pérez, solo Auto G, que tira la tijera, pero no logra impactar de lleno. Bueno, a ver si esto hace reaccionar a San Lorenzo.